Señor director, vamos con algunas imágenes a modo de adelanto. El menor involucrado en estos delitos, que son unos cuantos, tiene 17 años. Si bien no existe el prontuario en los menores de edad, sí se puede hablar de antecedentes interesantes, interesantes obviamente entre comillas. ¿Cómo terminó? Terminó este raíz, que voy a comenzar por el final. Terminó en la madrugada, al filo de la medianoche pasada, cuando rompen, una persona rompe la puerta blindex de la heladería Bambi, que está ubicada en Avenida San Martín, entre General Paz y San Peña, ingresa al local, sustrae la caja registradora y se da la fuga. Esta maniobra es advertida por las cámaras de seguridad. Pero claro, mientras esta maniobra es advertida y dan aviso a la policía, el personal policial ya estaba buscando al autor de algunos delitos que habían comenzado a cometerse a las 7 de la tarde. Les vamos a contar este raíz en un ratito nada más y qué es lo que ha ocurrido en la presente jornada, donde tenemos entendido el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor José Albite Galante, habría ya pedido la detención de este menor de 17 años, que por estas horas está a disposición de la justicia, que fue trasladado a fiscalía pasado el mediodía de hoy, habría pedido o estaría por pedir la detención de este menor que sería trasladado a un centro especialmente dedicado a casos como este, menor de 17 años, que no es el único delito que ha cometido en principio y veremos qué es lo que resuelve la justicia. Pero queríamos comenzar de esta manera. El rey delictivo se cometió todo en jurisdicción de seccional primera. Aparentemente comenzó a las 7 de la tarde en Canavecio y Padre Respuela, cuando es arrebatada la cartera a una mujer. Continúa poco después con la sustracción de un estéreo de un automóvil que fue barreteado en calle Francia al 500. No obstante, el rey continúa, o si se quiere finaliza, cuando rompen la puerta blindex de la heladería Bambi, sustraen la caja registradora y se dan a la fuga. Acto que es registrado por las cámaras de seguridad que además alerta al personal policial. Persecución, aprehensión y qué encuentran. Por esto se puede de alguna manera avanzar en la investigación. No sé si la cartera o algunos de los implementos que había en la cartera que había sido sustraída en, lo dije, Padre Respuela y Canavecio. Un estéreo, el estéreo de un automóvil. Una moto, yo les cuento, la moto es una de alta cilindrada que una vez que se realizan los trámites de rigor, descubren que pesaba sobre esta moto un pedido de secuestro de la localidad bonaerense de Merlo. El menor tiene 17 años. Sería el mismo que estaría involucrado en un delito cometido en calle Bocetti el día martes en el interior de una vivienda cuando aparentemente había intentado sustraer unos guantes de boxeo, descubren la maniobra y prácticamente la policía lo salva de ser linchado. Pero también tendría relación con otro delito que se cometió durante el fin de semana cuando un joven fue herido por un disparo de arma de fuego. Y sería la misma persona que ustedes recordarán, aquel hecho de un robo de un automóvil en barrio ferroviario, una fuga y horas después, prácticamente 12, 14 horas después, es detectado el vehículo que había sido sustraído en ruta, en la ruta que une Lincoln con Junín, comienza una persecución que termina en aquel momento con un choque, un accidente entre tres vehículos, en ruta 188 a la altura de la pequeña familia. Tres vehículos, digo, un vehículo particular con ocasionales transeúntes, un móvil policial y el vehículo que había sido sustraído que terminó completamente destruido y en el que viajaban cuatro personas. Una de ellas sería quien por estas horas, en la mañana del día de la fecha, habría sido sometido a rueda de reconocimiento. Por ejemplo, tenemos entendido extraoficialmente que en esta rueda de reconocimiento habría sido identificado por dos personas. Lo que no tenemos en claro es si por dos hechos diferentes o por uno mismo. La realidad es que este menor de 17 años fue trasladado de dependencia policial a sede de Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde debía presentarse ante el Fiscal del Fuero, el doctor José Albite Galante, quien por estas horas estaría solicitando la detención del menor de 17 años, que fue reitero prendido al filo de o sobre los primeros minutos de la presente jornada tras el robo en heladería Bambi.